Hola, soy Pablo de Soto, soy arquitecto y he trabajado los últimos 9 años dentro del colectivo Jaquitectura.net. Jaquitectura ha sido como una experiencia muy, digamos, de experimentación radical, utilizando la tecnología en distintos contextos urbanos o no urbanos. Hemos trabajado también en el techo de Gibraltar, por ejemplo, digamos, construyendo situaciones espaciales que antes no habían sucedido, utilizando sobre todo los flujos, entendiendo que el espacio que vivimos hoy es el espacio de los flujos. Entonces eso es una, digamos, es una reacción a una idea tradicional de la arquitectura, que la arquitectura es aquello que nos cobija frente al sol. Entonces, digamos, la arquitectura como poner como central el elemento comunicacional y como arquitectos ponerte a desarrollar el software que hace posible esas comunicaciones, entonces esa ha sido la experiencia de Jaquitectura. La tecnología ha sido el presente desde un lápiz es tecnología. Y lo más el discurso es que la tecnología nos neutra, digamos, y que tiene que ser para hacernos más libres. Entonces es un campo, es un campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!